Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, para los que no me conocen me presento, mi nombre es Isa, soy de Colombia y les doy una super cordial bienvenida a esta su casita Bueno chicas, hoy es sábado y me voy a poner a lavar cortinas, ya tengo como unos dos o tres meses que no lavo las cortinas, unos dos meses, pues voy a lavarlas y quiero echarles una planchadita, a ver como se me ven planchaditas Pero hoy si, hoy si quiero lavarlas, si quiero echarles una buena lavada, echarles suavizante, esta haciendo un muy buen clima, tiene como unos dos o tres días de estar haciendo solo, eso es algo que me encanta porque la ropa se seca Como usted vio en el video anterior, ya lave el patio, esta limpiecito y ya esa lama verde ya no esta, he tratado de restregarlo pues lo mas que he podido, después de haberlo lavado Entonces bueno chicas, voy a bajar primero la cortina de mi habitación, luego la del niño, luego la de la niña, pongo a llenar la lavadora, le meto, le aplico el detergente Y bueno, vamos a lavar mis cortinas, y miren chicas, no he arreglado la cocina después del desayuno, así esta la loza del desayuno, tengo que acomodar esta, pasarle un trapito a la estufa El cortinero se me dañó y bueno, con el yesquero traté de ponerle otra vez el cosito este, pero yo creo que estos, este cortinero que lo pegué ya hace un tiempito Ya, yo creo que ya dio lo que, lo que tenía que dar y bueno, les debo que quitar la, la cortina y el cortinero mientras le pegaba esto, ahorita hoy se lo acomodo Voy a lavar los platos del desayuno chicas, no se que hacer de almuerzo, ya sábado y ya, hoy sábado ya, me da flor a la cocina Porque toda la semana cocinando, se ayuno, almuerzo y cena, se ayuno, almuerzo y cena, ya hoy sábado si esta uno pues cansada de la cocina Y pues yo, yo cocino todos los días chicas, todos los días, hasta el día domingo El, el domingo pasado no hicimos almuerzo, porque compramos mute, eran lo de las elecciones, entonces, verdad no, no, no cociné Lo que compramos fue mute, con un refresco, una gaseosita y ese fue el almuerzo Pero yo siento que no, no, no nos llena, o sea, no nos llena, entonces si, por esa razón también pues yo, pues cocino hasta el día domingo Entonces, bueno, hoy no se que hacer de almuerzo, primero arreglar la cocina, luego me pongo a bajar los, las cortinas para meterlas a la lavadora Echarles el jabón, aplicarles el jabón Y, y bueno chicas, vamos, vamos a eso, espero les guste este video Se queden hasta el final, me regalen su dedito arriba Eh, si es posible pues chicas, lo compartan para que más gente conozca mi canal, mi contenido, eso me favorece muchísimo Y bueno chicas, muchas gracias, bienvenidos a este video y vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Hasta un próximo video.